Casi En el video de hoy te voy a enseñar 5 formas en las que yo uso el Predator que te enseñé en el último video y que no podrías nunca hacer con una tele y del cual te dejo el enlace a Amazon Prime para que lo puedas comprar que ahora además está con un 10% de descuento en un precio que me parece bastante bueno para lo que es y que me consta que muchos os lo habéis comprado así que vamos con el video Bien pues la primera manera en la que uso el Predator es dejándolo en una superficie plana o con un trípode como ya sabes tiene una rosca para trípode normal solo que como ahora estoy usando el trípode para la cámara tengo el predictor simplemente puesto en la mesa enfocando a la pared esta es la pared más grande que he encontrado en mi casa y que mejor viene porque con solo girar el sillón puedo ponerlo en modo cine igualmente tal y como lo tengo yo lo suelo usar para no tener que moverlo simplemente me acuesto aquí mirando hacia allí y ya tengo pues la vista entera del predictor sin embargo seguro que tú por tu casa encuentras algún espacio donde poder proyectar una pantalla date cuenta que no es como la tele que necesitas pues que tengas un enchufe al lado necesitas que puedas poner un soporte sino simplemente contener una pared lisa como esta o como este huequito que tengo aquí podría enfocar perfectamente ahí la imagen del predictor sin ningún problema mucho mejor si tu pared está pintada de gris o de blanco pero además tienes la opción si quieres hacer una sala de cine brutal de comprar una pantalla que te dejaré también enlaces en los comentarios de la descripción para que puedas poner una pantalla fija o con un motor para que cuando tú quieras le das un botón se baja la pantalla del predictor y proyecta perfectamente ahí la imagen como ves puedes tener una sala fija dedicada a proyectar tus películas y crear un cine en tu casa o puedes usar el predictor de una manera más portátil como quien se lleva la tablet por toda la casa pero en este caso te lleva un predictor y lo proyectas en cualquier rincón de tu casa además tiene un altavoz integrado que se escucha súper bien como vimos en el último vídeo para que entiendas esto quiero enseñarte una cosa como sabes el predictor viene con un mando y en esta ocasión vamos a ver qué ocurriría si por ejemplo yo lo proyecto en esta parte como ves en esta parte de la casa ahora mismo está auto enfocando y en esta parte de la casa pues mira se podría poner pero sin embargo está metido en una esquina lo que te quiero enseñar es que veas como pulsando este botón podemos corregir la distorsión del proyecto y podríamos ponerlo por ejemplo bien ajustado simplemente en ese rincón de la pared y ahí lo tendríamos si te fijas todo esto está iluminado por el proyector pero la imagen la podemos enfocar en la zona que queramos y que tengamos disponible para ello sin duda este proyector te deja ajustar muchísimo la imagen a cada rincón que tengas pensado de manera que siempre vas a encontrar un punto donde poder enfocarlo de hecho he desenchufado el proyector como sabes es portable para enseñarte lo bien que se ve proyectado en la pared de mi casa que es de color blanco y como con un efecto brillante y aquí lo tiene como ves lo estoy aguantando con la mano para que veas un claro ejemplo de que hasta en una puerta se ve increíblemente bien aquí como ves estoy proyectando la película en el fondo de la habitación que tengo para el cuarto del ordenador y demás y como ves se ve espectacular la segunda forma en la que yo más uso el proyector y esto viene desde pequeño porque me encantaba esos juguetes que te ponían estrellas en el cielo de la cuna o cuando era niño pues dibujitos en el cielo en el techo de mi habitación pues viene un poquito yo creo de un trauma infantil de ahí y es por ello siempre me ha gustado la posibilidad de poder ver una película o lo que sea acostado en la cama boca arriba me parece que para dormir la siesta es un avance el dormirte la siesta mirando hacia arriba y pues mira cuando te quedes dormido te quedaste pero no estás así mirando la tele para un lado sino que estás cómodamente mirando hacia arriba así que vamos a probarlo vamos a poner el proyector en este caso sería mejor hacerlo con un trípode pero bueno lo voy a poner así hacia arriba para que puedas ver el efecto igual que te dije antes podría pararme aquí a configurar y dejarlo del tamaño perfecto o en la posición perfecta que yo quiera pero como ves ahí mismo estaría viendo una televisión de yo diría que unas 100 pulgadas encima mío además no me molesta los ojos para dormir no me molesta para nada la tercera forma que se me ocurre para usar el proyector me parece de las más interesantes y de las más útiles yo no tengo niños pequeños pero sé que a los niños les gusta jugar en el suelo ven mucho la tele y además les gusta acercarse qué pasa si se están acercando continuamente a una televisión que emite muchísima luz para mí yo creo que les daña así que me parece muchísima mejor opción tener un proyector enfocado en la pared y que ellos puedan sin ningún problema acercarse a la pared tocarla y mirarla de cerca si apagó el foco que estoy usando he construido aquí una pequeña zona de juegos con una alfombra una manta con un par de juguetitos y aquí tendrían los niños una zona para poder ver la tele y como te digo no les haría daño a la vista porque esto es una simple pared y la luz viene desde atrás así que para mí esto me parece una idea que tendría sí o sí si tuviera niños primero para cuidar sus ojos segundo para que disfruten de una manera mucho más relajada sin estar pegados a la tele además sin la posibilidad de que se rompan porque he visto muchísimos niños pegados a móviles a las tablets de los padres y eso me parece horrible por favor vamos a intentar cambiar esas costumbres y utilizar alternativas como esta así que ya ves que con un proyector de 450 euros aparte de tener un cine para ti tienes un cine mucho más sano para los ojos de tu pequeño la cuarta forma en la que yo usaría el proyector aunque es un poco rara pero oye para un apuro está bien porque aparte de una sala de cine puedes tener una segunda o tercera en este caso pantalla para tu ordenador simplemente conectando el cable hdmi al proyector podemos tener aquí una dos y tres pantallas bueno el cable no me llega bien ni tengo tres cables para conectar esta tercera pantalla pero bueno es enchufado esta para que veas cómo puedo tener un vídeo en esta pantalla y simplemente deslizando lo puedo obtener en la pared así que tendría una tercera pantalla o una segunda en este caso te voy a admitir que me arrepiento de haber puesto cinco formas de usar un proyector pero finalmente he conseguido encontrar la quinta y te va a sorprender se me ha ocurrido por los tiempos en que vivimos que podría usar el proyector para proyectar en el edificio de enfrente una película para todos tus vecinos no sé cuánto de legal será esto pero oye el poderse se puede bien pues voy a coger el proyector y bueno ahí estás viendo más o menos cómo enfoca pero bueno tengo la mala suerte de que no tengo una pared grande enfrente de mi casa pero se podría se podría poner una peliculita y para tus vecinos y estas son las cinco formas en las que puedes usar un proyector espero que te haya gustado este vídeo déjame en los comentarios si te lo compraría y para qué lo usaría si quieres que pruebe más cosas con este pequeño y nos vemos en próximos vídeos un saludo y hasta luego